¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vlog más. Hoy es día martes y pues ya, ya estamos despiertas, ya nos levantamos. El día de hoy Tuana no fue al colegio, por eso que vamos temprano como ya alistando, ya barrí, ya limpié. Lo único que me falta es como preparar el desayuno. Vamos a tomar el desayuno un poquito tarde, ya que Lara se acaba de levantar y Tuana ha estado como que ahí media llorosa. Entonces, está con tos, está con toda la tos y le ha dado gripe. Entonces, pues hoy no la mandamos. Ayer fue porque recién estaba empezando la tos, pero hoy día ya no la mandamos. Hoy día tenía examen de matemática y mañana tiene lo que es la celebración, no, el, no sé si le llamo, cuando van a recordar que falleció Ataturk, le van a dar como un minuto de silencio, que todo Turquía se va a paralizar a las 9 y 10, 9 y 5, algo por ahí, se va a paralizar dando un minuto de silencio por la muerte de Ataturk. Entonces, para eso era la falda negra o el pantalón negro y la blusita negra para mañana. Entonces, la profesora ya me llamó y me ha dicho que pues sí, voy a llevarlo a nuevo mañana para que pues si no ponga otro niño más y no, sí va a ir mañana, a la presentación tiene que estar mañana. Y pues están llegando, amigos, paquetes del gatito. Le acaba de llegar un paquete, miren, un paquete aquí que el Turco pidió con, esto es una corredita para llevarlo para allá. O sea, pero será para cuando sea más grande porque esto no le queda. O sea, está demasiado grande, esto se le va a bailar al gato. Entonces lo voy a dejar todo en la sala, voy a llevar también mi teléfono. Hemos pedido que nos traigan las compras a la casa, no muchas, algunas cosas para el desayuno. Me provocó como queso fresco. Me he bañado también, por eso que no lo tengo así. Ya me bañé, ya estoy lista. Oye, toma, a ver, a ver. Todo lo que es el gato en un solo sitio, pues, miren. Miren, así pasan la vida ellos. Amanecen con el gato. Y después estará. Ha llegado un peine para sacarle los piojos, dice. Pero no tiene, no tiene, no, miren. Está sacándole los piojos al gato. Dice que salen, pero ya muerdo, porque como ya le han puesto, ¿Dónde son las piojos? De ahí, yo también. Ese es su, ese es su cuerito mismo del gato. Choccerth basmavac. Choccerth basmavac. Choccerth basmavac. Ya pasa un montón. Bu, derigimi. Eh, cap, eh, que pe, que de. Como si fuera como la caspa, algo así. Es la grasita del gato, ni siquiera son piojos. Ni siquiera saben qué es lo que son piojos. ¿En qué? 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 Preparar el desayuno. Yo voy a tomar un café. Voy a pasar el café. Don está bien bonito hoy día. ¿Eres tu ropa madre? Le cambié porque iba a ir solamente a tomar el examen y al final como pues seguía mal. Miren, todo de rojo está hoy día. Lara está de rosita. Y yo estoy de blanco con rosa también. Miren. No sé si puede ver. Así rosadito. Un palo rosa. Eso es lo que he pedido a la tienda. Nos ha traído el, el... Pues a veces saben que se pide todo y te lo traen. Hemos pedido, bueno, queso nada más quería, pero hay que pedir cierta cantidad para que te puedan traer. O sea, no es como que, ay, traeme un caramelo. Ustedes van a venir a traer, no. He pedido queso fresco. Son 300 gramos, a 14 liras. Sí, para comer mi pan con queso. He pedido mantequilla. Esto con medio kilo de mantequilla. Esto es para cocinar o para el pan. Y aceitunas. Están buenas, homito. Están grandes. Mira. Un solo tipo. ¿Vis qué? ¿Vitan esa de bar? De ver. Un solo tipo creo que aparecía en la página. ¡Muy Dios! Y... Sí, vamos así a falando bar. Otros tipos, pero no había como... El truco me decía, tengo miedo de pedir aceitunas porque hay que probar las aceitunas. A veces no te vienen buenas. Yo creo que están bien, miren. Para que se acabe. O sea, podemos pedir seguido y que nos traigan. Que se acabe y pedimos, pedimos. Pues lo único que voy a guardar es la mantequilla. Porque no vamos a usar mantequilla. La verdad, ¿tú qué quieres comer? ¿Huevito? ¿Sí? ¿O quieres este... Huevito, le hice el huevo sangochado. Y yumurta, que es lo mismo que huevo. Lo llama al huevo revuelto. ¿Tú qué vas a hacer lo mismo en el desayuno? ¿Qué vas a comer? Huevo, yumurta ya. Con terellas, que es un omelette. Y así comer tuana, Lara y el turco. Porque coman los tres. O sea, una sartén grande para los tres. Porque a mí no me gusta ese huevo revuelto. Yo voy a comer queso y aceitunas. Y... Ah, no, no me voy a preparar café porque hice avena, miren. Quería hacer agua de avena. Y... Hay que enjuagar y así. ¿Qué madre? Ah, también le llegaron, pues, le estaba contando los accesorios para el gato. Le ha llegado un peine para las pulgas, ¿sabes? No creo que lo pillamos. Y le ha llegado a ese, ¿sabes? ¿No? Miren el truco de lo que le ha comprado. Mire. Papión. Le ha comprado un moñito, su gatito. Otro Michi dice su gatito. ¿No? ¿Cómo le llamamos? Michi, mis dios uno. Otro le decimos Michi a Alessa. En color azul. ¿Qué? Mamá, mamá le puse y le puse. Eso no vale, madre. Ya ponte tú. Ya ponte. Sentá. Voy a esperar. Vamos a buscar el gyalde. Todo le queda grande. ¿Qué es el gyalde? Porque está bebé. Todo le queda grande. El único que está usando, pues, ahorita ha sido el peine. Recién ha estrenado. Y miren, ya está comiendo. Ya está. Le vi que estaba yendo como a conocer la casa. Ya está comiendo. Mamá, ya está comiendo. No sé si lo ven por ahí. Ah, ahí está, miren. Ya está comiendo. Le ha hecho efecto bien rápido. Está comiendo sus pedidos con el gato, para el gato. Esas cosas sí son económicas, amigos, para los gatitos. Lo que es caro, pues, es cuando se enferman. ¿No? ¿No? No. Debo. ¿Qué es el gato? ¿Alguna? ¿Qué es el gato? Pala. Cuando se enferma, hay que llevar al doctor y todo eso. Ahí sí es caro. El mejor es alimentarlos bien para que no sea enfermo y no tener que llevarlo al veterinario. O sea, gastar en comida, dicen. Yo no sé de gatos y así. Yo he criado gatos así a lo libre, así al campo, pues. No, así como mascotita que hay que darle su comidita y así. Allá comen de todos los gatos. Y leche, todo tienen ahí. Y comemos mucho pescado, entonces pescado también. Ah, tú Ana, por favor, abre la cortina madre. La cortina, la cortina. Ayer me dijeron que el gato a lo mejor se ha enfermado porque ha mordido la planta. Pero la que ha mordido la planta no ha sido el gato, ha sido Lara. Tremendo diente. Tremendo diente que dejó en la planta. Imposible que sea el gato. El gato tiene su boquita, bien pequeñita. Así que, este, pues, voy a hacer mi avena. ¿Tú quieres tomar avena, Tona? A Tona le gusta la avena. Sí, sí. ¿Sí? Sí. La avena lo pone con canela y leche, ajá. Y voy a hacer mi aguita de avena, como les digo, pero mejor ya voy a hacer mi avena nomás. Así yo todavía y hago. Sí, sí, sí. Vamos a hacer. Ya, se vino la luz. Abrimos cortinas porque mis plantas quieren luz. No seas bien. No. 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 ¿Cuántos gatos podrían entrar dentro de esa caja? Tremenda caja para un niño ¿Dónde está nadie? No, va, se va arriba Pero ahí le podemos poner una camisa Hasta la hora puede entrar No, papá, esta no No quiero ir Hasta la hora para ir al doctor No, yo no quiero ir No sé que ahí van a estar Con la cajita Ya estoy por aquí, miren Me hice el cabello Y ya me quedó mucho mejor Ahora lo que me falta es Como hacer la cena, no sé qué cocinar Amigo, la de todos los días Estoy lavando ropa Ya aspiré Le dieron cositas al gato, como vieron Como que quiero una cajita Para poder ponerle las cosas al gato Y quiero, no sé si maquillarme Voy a maquillarme un poquito Porque me veo bien pálida, miren Sin lentes Como te aclara demasiado este color del pelo Lo que voy a hacer es que me voy a maquillar un poquito Voy a poner una BB cream De la que tengo aquí Miren Es una de Garnier Para el diario, pues no No voy a salir a ningún lado Esa de Garnier en el tono mediano Con una esponjita Voy a mojar esta esponjita Y me voy a dar un maquillaje así Rápido para no estar tan Con cara pálida Miren, miren lo pálida que se me ve Y me tengo que poner a editar Ahora también voy a guardar este body de Lara Tengo que organizar La casa se me desordena bien rápido Vieron que llegó la cajita esta para transportar al gato Pues el gato ya se metió en esa cajita Y la verdad que está descansando ya adentro bien tranquilo Así que nos va a servir ya como para que sea su casita Mientras nos llega Mientras nos llega no Mientras compramos la camita Porque yo pensé que había comprado la camita Hoy día salí en una tienda Pero el chico dice que A lo mejor la calidad de esa camita no es tan buena Porque pues A veces es económico y no es tan bueno Queremos algo como que para que le dure ya Pues no queremos comprar a cada rato camita Entonces A lo mejor Si es que el Pasa por la tienda Que un rato tiene que ir a entregar cosas A lo mejor y pues Pasa a verlo y si le gusta pues lo comprará Sí Miren aquí estoy con Con las dos enanas Con Tuana y con Yaya Hola ¿Robot eres? Están jugando al robot Que lo que Tuana manda ella hace Vayan a jugar Ya es Lara Yo no voy a ir En un ratito tengo que bañar a Tuana también Tu Lara Un rato más A Tuana y a Lara Para que ya estén listas para mañana Lara no va La que va a ir solamente es Tuana Tuana y yo seguramente Entonces Pero esta vez ya como que me alice el pelo Para ya estar preparada para mañana Y no estar como A última hora yéndome aquí toda bruja Ya me puedo ir normalmente Así que pues vamos a estar aquí Voy a esperar a que salga la ropa Voy a ponerme a editar rapidísimo Y ahorita les enseño Estoy como que quiero hacer un postre Voy a hacer un postre Que ya lo he hecho en el canal Se llama Ecmec Tatlese Que es con tostaditas Untadas en almíbar Azúcar con agua Y encima va como un pudín de leche con harina Así que es fácil ¿Ya estás mejor no madre? Sí, porque ya estás jugando Sí, pero poquitos No está mejor Sí, pero poquitos No está mejor Pero en español Pues ve a hablar ya en turco Ya la turquita Estaba en el turco Que sabe, sabe Bueno, voy a poner a meditar Y vamos a ver si me da el tiempo Para hacer todas estas cosas Que estoy poniendo No está mejor No está mejor No está mejor Amigos, ya me voy a poner a hacer la cena No sabemos en realidad que queremos comer Yo hice demasiado pollo Tengo pollo Tengo pollo Ya como que me cansa Ya dos días Lo voy a congelar Y voy a hacer ahorita una sopa de lentejas Hace tiempo que no hago una sopa de lentejas También tengo aquí coliflor No, coliflor no es ¿Cómo se llama esto? ¿Coliflor? No, es brócoli Tengo brócoli Que lo voy a poner a cocer Para hacer una ensalada Con aceite de oliva Sal, limón Y en esta olla Voy a hacer la sopa No voy a hacer mucho La receta ya la tenemos en el canal Les voy a poner un enlace por aquí O entren a la lista de reproducción de cocina turca Fácil Ahí van a aprender Tengo varias recetas que he hecho También voy a hacer postre Voy a hacer un En la lista de cocina turca ¿Voy a hacer? ¿En la lista? 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 Por media hora O sea, a media hora te vas exagerando Lavando todas las cosas que ensuciamos Entonces voy a preguntar ¿Voy a hacer un café muerto? ¿ hundred? ¿Uno? No, no hay arroz No, no, ya se acabó lo que el otro que había cocinado Ah, ¿no quieres sopa? Ah, ¿no quieres sopa? Vamos a comprar cofte Ya para freír, nada más Para no estar amasando, nos van a traer Hemos pedido a la carnicería Y pues este, con unas papas O sea, un patate y un salata Con papas y ensalada, entonces vamos a comerlo Y... Sí, pues eso es lo que vamos a comer Yo no voy a comer pan Yo no quiero Yo no quiero ir a comprar pan Yo no como pan, le digo, pero hay un pedacito Ah, para ti, tú ahora no comes Laura no come pan El único que come es él, no puede dejar eso de comer pan Esas medicinas del gato Todo en su sitio ¿Han visto que le llegó un juguete al gato? Mira, les voy a enseñar Miren Este, esta bolita Tiene aquí como un mollequito Parece una rata Y pues Hoy día, todo el día Ha sido llegar Correo para el gato Le llegó la correa Le llegó este La canastita Y todo O sea, como que Todo el correo que hay Hoy día es todo para el gato Yo nunca había Esperado tantos correos Que sean para él Bola Bola Y todo el negro Y todo el negro ¡Suscríbete al gato! ¡Suscríbete al gato! ¡Suscríbete al gato! Gracias por ver el video. 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 No nos queremos pasar la valla, así que pues voy a mandar uno pequeñito. Esto tiene que enfriar. Ya les he enseñado la receta. Lo pueden poner encima si ustedes quieren, coco rallado. Para servir o no lo voy a poner. Para servir o ahora en este momento a ver si quieren lo pueden poner. Yo lo voy a poner. Y el otro para pues ya mucho, demasiado hecho. Yo lo voy a poner. Yo lo voy a poner. Vamos a servir. Vamos a servir ya el postre. Vamos a servir ya el postre. Ya hemos cenado. Ya hemos cenado. Ya hemos cenado. Pues si ahora toca el postre. Sale bastante. Bastante. Según las porciones que vayas a cortar, pues son las porciones que van a salir. Y me han salido dos bandejas y todavía quedan nueve pedazos. Nueve, diez, nueve, doce. Han salido doce pedacitos. Así que vamos a probar amigos. Mañana todavía está mucho mejor porque lo guardamos en la refri. Esto yo lo guardé, lo puse en el balcón. Igual como está haciendo frío, se enfrió bien rápido. Pero igual. Y vamos a comer. Buen provechito. Amigos, acabo ya de poner a las niñas su pijama. Las metí a bañar porque pues ya les hacía falta su duchazo a las dos. Con la que más me demora es con Tuana porque tiene el cabello tan largo. Que hay que secárselo bien. Pero ya están listas para irse a dormir. Son las once de la noche. Pero desde las siete que estoy que me muero de sueño. Porque hoy día me levanté normal como de costumbre. Y se me fue el sueño. No pude dormir desde las seis y media de la mañana. Y pues ya ya no pude dormir. Entonces como que me he estado durmiendo. Tampoco tomé café hoy día. También debe ser por eso como que el café te ayuda a que aguantes más el día. No he tomado ni café. Tomé avena. Y pues ya estoy que ya estoy dando mis últimos suspiros. Yo también me metí a bañar otra vez. Y pues ya me queda solamente soltarme el pelo para poder descansar y que no me duela tanto la cabeza. Así cuando uno lo tiene amarradito. Y ya el postre, el truco lo iba a llevar hoy día. Pero ya decidió que ya no quería salir. Estaba con el gatito. Le están haciendo... Ha visto que tengo una máquina que es de vapor para que le pongan como menta. Para que se le vaya esa taponera que tiene de nariz. Ya está menos mal. Ya está mejorcito. Mañana tiene otra vez su cita. Va a ir mañana para sus segundas vacunas. De esto de la gripe, su tratamiento. Porque le había querido dar como una infección. Entonces mañana le toca su segunda dosis. Y le van a dar unas vitaminas más que le ayudan bastante al gato. Ya hoy día ha estado un poquito ya más juguetón y todo. Y pues no sé. El truco lo va a llevar mañana porque tengo que llevar a Tuana a su... A su colegio mañana porque tiene que ir a hacer su presentación por la muerte. De Atatur, recordando la muerte de Atatur. Entonces me voy a levantar temprano para alistarla, cambiarla e irnos para allá. Ya saben que cómo es eso de estar para una hora en toda la ceremonia. Y luego ya nos venimos para la casa. Así vamos a estar mañana. Es lo que más o menos sé que va a ser. El país se paraliza a las 9 de la mañana. 9 y 10, 9 y 8. Por ahí fue la hora en la que falleció. Todo se paraliza. Las carreteras, los aviones, todo. Todo para los trenes. Todo para dar el minuto de silencio. Así que nada pues amigos. Ya me voy a despedir del vlog del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana en otro próximo vlog si así Dios lo permite. No olviden suscribirse. Ya les hago cansado con eso. Pero es importante para el canal. Suscribirse, darle me gusta, comentar y ver los comerciales. Que eso nos ayuda muchísimo, muchísimo. Y también ya seguimos en mis redes sociales. En Facebook y Instagram. Como Peruana Vida Turquía. Nos vemos mañana amigos. Tengan un bonito día. O lo que reza de esta semana. Nos vemos mañana. Gurucheros.